El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves 17 de Febrero, Salmo 33. El Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor escucha el clamor de los pobres. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor escucha el clamor de los pobres. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor escucha el clamor de los pobres. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado. Porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor escucha el clamor de los pobres.